Lo bailamos, lo gozamos, buenas noches. Bienvenidos hoy. 8.000 en cabina. Buenas noches, bienvenidos. Hoy en el aniversario. Disco móvil latino. 8.000 en cabina. El que de repente... Vámonos y dice, se llama y se titula. Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras. Se llama y nos dice. Todo no se va a contestar. Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió. Buenas noches, iniciamos. Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciendo del amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Copa Churro. Venga, dice. Es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto. Él arreinó nuestro futuro en un segundo. No muy tarde tendrá su castigo por intruso. Venga, los saludos para... Para Dylan. Mario y Freddy. Mario y Kevin, güey. Sacaría su hermana. Con el tema de la asesina. Venga, dice. Muchos maldicen los hombres cuando son infieles. Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer. Y tu última palabra fue... ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? No vas a volver. ¡Amor! ¿Quién es el intruso? La esposa ya pasó de mi esposa. Que me robó tu corazón en un segundo. Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto. Él arruinó nuestro futuro en un segundo. O muy tarde tendrá su castigo por intruso. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Poncho Mix. En cabina. Así, nada más. Bueno, pues, señores, continuamos, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!